Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te ha encantado Ven, toma mi mano, para unirte esta feliz oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interese Ven, toma mi mano, para unirte esta finita oscuridad Ven, toma mi mano, para unirte esta finita oscuridad Ya que hayo de que vivir y disfrutó hoy yo a la mañana. En el mundo de la vida, ¿qué te preguntan? ¿Puedo ver? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntan? ¿Puedo ver? ¿Qué te levantan? ¿Qué teaden? ¿Qué te hace? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!